Por segunda ocasión se realizará esta actividad deportiva, la cual será este domingo 29 de septiembre a las 8 de la mañana. El punto de reunión serán las instalaciones de la Asociación de Mujeres Organizada de Violey. La carrera comprende un recorrido de 16 kilómetros y habrá una caminata recreativa de 5 kilómetros. El costo de la inscripción es de 12.000 colones, el cual incluye cena de pastas, desayuno, camiseta, recuerdo, póliza, hidratante y frutas. Para más información puede llamar al número telefónico 8489-3215 o unirse al grupo en Facebook Segunda Edición Carrera Campo Traviesa Cerro Violey. La carrera es organizada por la ASOMOVI y el dinero recaudado se destinará a la reconstrucción del actual albergue.